12 y 27 minutos de la tarde, seguimos con más información. Ahora nos trasladamos en vivo directo al Teatro Teresa Carreño, aquí en nuestra ciudad capital. Ahí se concluye la discusión del plan de la patria, capítulo cultura. Nuestra compañera Meisberg, Patricia Bolívar, nos trae todos los detalles. Meisberg, ¿cómo estás? Cuéntanos. Así es, buenas tardes para toda la audiencia que a esta hora sintoniza venezolana de televisión. Nosotros nos encontramos desde el Teatro Teresa Carreño, donde se lleva a cabo el Viernes de Cultura y Turismo. En esta oportunidad para discutir o debatir las propuestas que serán incluidas en el plan de la patria 2019-2025, de inmediato escuchemos al ministro de Cultura, Ernesto Villegas. La cultura venezolana es una cultura de izquierda. Históricamente, ha sido una cultura identificada con los mejores valores, con las mejores causas de la humanidad. Incluso en los tiempos de la nefasta Cuarta República, la cultura fue trinchera de resistencia cultural frente al proyecto capitalista, con sus deficiencias y sus desviaciones. Hoy discutimos, debatimos, construimos en colectivo una propuesta que tiene que marcar claramente sus propósitos, su talante, lo que busca y lo que no busca. No buscamos la muerte. No celebramos la muerte. Celebramos la vida, buscamos la vida, buscamos la inclusión. Buscamos la diversidad. Nos oponemos a la homogeneización de la cultura, a la extinción de la diversidad. Nos oponemos a la colonización y buscamos la descolonización de las mentes. A la liberación apostamos, a la emancipación de todas y de todos. Por eso, compatriotas, yo les agradezco infinitamente el trabajo que han venido realizando en todas estas asambleas que han discutido sus aportes al plan de la patria. Todas y cada una de esas contribuciones son un programa que recogemos en toda la extensión de su importancia. Más allá del propio plan de la patria, las asumimos como parte de una gestión cultural que tiene que cargar a la revolución bolivariana en los próximos años. Vamos a hacer acopio, sistematización de cada una de ellas. Pero, más allá de la letra, del espíritu y contenido de cada una de ellas, yo quiero agradecerles el que en todos los espacios ustedes hayan dicho presente. Su sola presencia, con la trayectoria de cada una y cada uno de ustedes, con la hoja de vida, de entrega, de compromiso, de amor al arte en las dinámicas culturales que han acompañado, representan un aporte en sí mismos. Porque ustedes, artistas, creadores, cultores de Venezuela, son un ejemplo a seguir por el pueblo venezolano. En cada una de las disciplinas que ustedes han asumido, han dejado una huella. En la plástica, en la literatura, en la poesía, en la música, en la danza, en el hecho escénico, en el hecho cultural, son referentes para las nuevas generaciones. Pero también debemos entender que, más allá de nuestra propia disciplina y de nuestra trayectoria, hay un mundo allá afuera, en esa Venezuela ancha y profunda, que también hace cultura. Y debemos aceptar la diversidad que reclamamos para nosotros, también en el otro. Y sobre todo, en nuestra juventud. Dejemos el prejuicio a un lado. Vamos al encuentro de la juventud, de las juventudes, con sus especificidades, con sus gustos también. Fueron ustedes jóvenes y irreverentes frente a sus mayores en su tiempo, y hoy ellos lo son frente a nosotros. Joven de la patria, tú también tienes un espacio aquí, en la revolución bolivariana, independientemente del largo de tu cabello, o si tienes tu cuerpo tatuado, o si adorna tu cuerpo un metal en algún lugar de tu rostro. Aquí, sobre todo en la cultura, hay un espacio para todas y para todos. Quiero, compatriotas, resumir apenas uno de los aspectos. La sustentabilidad de las dinámicas culturales. Nosotros no tenemos una concepción neoliberal capitalista de la cultura, que los considera a ustedes, a los creadores y a sus obras, mercancía. No. Pero entendemos también que el barril de petróleo a 150 dólares ya no existe. Y entendemos también que Venezuela está bajo la declaratoria de guerra de la principal potencia económica y militar del planeta. Venezuela está sufriendo en este instante las consecuencias de una guerra terrible que le han declarado en el campo financiero, que le ha dificultado el acceso a las divisas internacionales, y esto ha tenido repercusión en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Quede aquí nuestro compromiso, porque ninguna de las dinámicas culturales que se han encendido en los tiempos de revolución, y antes incluso, puede apagarse más allá de la guerra. No habrá guerra que detenga a la cultura venezolana en su diversidad, en su colorido, en su sonoridad, en su hermosura, en su compromiso. Y para ello tenemos que buscar fórmulas alternativas de sustentabilidad. Tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para que florezca una pujante economía cultural. Los procesos productivos que se dan detrás del hecho cultural. Y que se acabe la noción que atribuye a la cultura un rol decorativo, ornamental, o que es una guinda que se le coloca a una torta, o una música que se sube a una tarima exclusivamente. Detrás de cada una de las dinámicas culturales hay un potencial económico para contribuir al desarrollo de la patria y para contribuir también al sostenimiento de estas disciplinas. El presidente Nicolás Maduro Moro nos ha autorizado a que, por ejemplo, las gratificaciones económicas que están incluidas en los premios que otorga el Ministerio del Poder Popular para la Cultura sean entregadas total o parcialmente en criptomonedas. Y hemos escuchado la propuesta de compañeros del área de la cultura que nos plantean que además del petro, también puede haber una moneda, una criptomoneda específica para el campo de la cultura, para la dinámica económica que hay detrás de la cultura. y nos hemos atrevido a proponer el petroglifo. El petroglifo, el hijo menor del petro. Ese es un mundo que está en desarrollo hoy, al que no podemos negarnos. Cerrarnos, todo lo contrario, constituye una oportunidad. Tenemos además, compatriotas, el desafío de la organización estable del inmenso ejército de hombres y mujeres que hacen cultura. Yo me niego a creer que en Venezuela hay 5.000 cultores, artistas y creadores. Eso es un absurdo. Y por eso hemos planteado la apertura de un gran registro de cultores, creadores y artistas de Venezuela alrededor de la plataforma del carnet de la patria. Que subsuma además infinidad de registros que en el tiempo se han realizado. Que nos permita saber con precisión cuántos maestros de 4 tenemos. Cuántos maestros ceramistas tenemos. Cuántos poetas. Cuántos tramoyistas. Cuántos bailarines. Cuántos percusionistas. Y dónde están ubicados. Tienen o no relación de dependencia laboral con alguna institución. Reciben aportes del sector privado o no. Tienen o no tienen seguridad social. Dónde despliegan sus dinámicas. Georreferenciar las dinámicas culturales venezolanas. Eso hoy técnicamente es posible. Y también es técnicamente posible, gracias a la plataforma del carnet de la patria, que el año que viene, el 13 de enero, Día del Artista Nacional, el presidente de la república pueda disponer de una gratificación económica para todas las cultoras y cultores de Venezuela en su día, mediante la plataforma del carnet de la patria. Eso técnicamente es posible. Políticamente lo es. Bien, eran palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en este gran debate popular con los cultores y artistas del país, quienes están haciendo sus propuestas para ser incluidas en el plan de la patria 2019-2025.